Muy buenas, soy Alejandro Matute, uno de los preparadores físicos de MasterD y en este vídeo quiero comentarte aspectos importantes a tener en cuenta para empezar con buen pie la preparación de las pruebas físicas de tu oposición. Lo primero que debes hacer es leer las bases de la última convocatoria de policía nacional que se hayan publicado. Puedes descargártelas en el apartado de convocatorias del campus. Una vez que te hayas leído este documento ya sabrás cómo es el proceso de selección, las pruebas a las que te tienes que enfrentar, su orden, cómo se puntúan, etc. Cuando ya conoces las pruebas físicas a las que te vas a tener que enfrentar y las marcas que te piden, el siguiente paso es saber cuál es tu nivel de condición física inicial para esas pruebas. Debes hacer un mini simulacro inicial para conocer como mínimo tu capacidad en la carrera de mil metros y la prueba de dominadas o suspensión. De primeras el circuito si no tienes disponibilidad de material no haría falta comprobarlo, pero si quieres comprobarlo desde el principio pregúntanos y te decimos las opciones que tienes para hacerlo. Comprobar inicialmente las pruebas te dará una visión de lo cerca o lejos que estás del nivel físico que te piden en la oposición y el tiempo que vas a tener que invertir en la preparación física. No olvides que las pruebas físicas son la primera prueba de la oposición. Si no apruebas estas no pasarás a demostrar tus conocimientos en las siguientes por mucho que hayas estudiado. Teniendo claro tu punto de partida tienes que ser consciente de la disponibilidad real que tienes para entrenar y del tiempo que queda para las pruebas oficiales de la próxima convocatoria para, con toda esta información, elaborar una estrategia de preparación y entrenar correctamente. Normalmente la convocatoria de policía nacional establece los momentos temporales que ves en la diapositiva, donde las pruebas físicas oficiales, dependiendo de los sucesos que pudieran ocurrir durante el año, suelen ser de septiembre a noviembre, por lo que tienes que fijarte esos meses como meses para estar en el mejor pico de forma. Y para eso se necesita diseñar una buena planificación de entrenamientos, en la que por supuesto nosotros te ayudaremos. En esa planificación es importante tener en cuenta momentos importantes en los que hacer simulacros, en qué capacidades o factores de rendimiento nos centramos más y en cuáles menos dependiendo de tu nivel y disponibilidad para entrenar. Ver cómo entrenas en el periodo que normalmente suele establecerse como vacacional. Los meses de julio y agosto son tremendamente importantes para un opositor a la policía nacional y otros tantos aspectos que tendremos que considerar. Dicho esto, paso a detallar las preferencias a la hora de entrenar. Para entrenar de forma correcta la fuerza, implicada en los ejercicios de dominadas, suspensión en barra, circuito de agilidad y en la prevención de lesiones, lo ideal es acudir a un gimnasio. Un gimnasio básico, no es necesario un gimnasio con la última tecnología de entrenamiento ni mucho menos. Si no se acude a un gimnasio, un aspirante que quiera aprobar las pruebas físicas obligatoriamente tiene que disponer como mínimo de los siguientes materiales. Una barra de dominadas, una TRX y un par de gomas elásticas de diferente tensión. Tanto si entrenamos en gimnasio como si no, el primer objetivo siempre va a ser orientar los entrenamientos a las pruebas físicas de las que nos van a evaluar y no a otro tipo de objetivos que nada o poco tienen que ver o que incluso interfieren en la preparación de las pruebas físicas de la oposición a Policía Nacional. No obstante, entrenes como entrenes siempre hay que llevar un registro de cuánto y cómo estás entrenando e ir apuntando tanto fechas como pesos, series y repeticiones de los ejercicios que vas realizando para no dejar al azar la progresión ni ir improvisando o olvidando datos de un entrenamiento a otro. Respecto a lo imprescindible para entrenar la carrera, estaría que te olvidases de correr en la cinta de gimnasio, por favor. Hay muchos motivos para no correr en cinta, pero este no es el vídeo para comentarlos. Te tienes que acostumbrar a correr al aire libre, por la calle, por parques, caminos, etc. No estoy diciendo de entrenar en pista de atletismo siempre, no, no es necesario. Lo que sí es necesario es correr con calzado adecuado, no puedes correr con cualquier tipo de zapatilla. Por otro lado, corriendo al aire libre debes de manejar datos de los entrenamientos que vas realizando, como distancias recorridas, ritmos de carrera, velocidad, tiempos, etc. Y para ello lo ideal y aconsejable es disponer de un reloj con GPS. Cualquier persona que tiene un objetivo de carrera, y tú lo tienes, necesita entrenar la carrera con un reloj con GPS. Hay muchos modelos y marcas, elige el que quieras. Si al final optas erróneamente por no comprarte un reloj de este tipo, como mínimo deberías utilizar una aplicación móvil de carrera. Son gratuitas, pero más limitadas e inexactas a la hora de darnos datos, así como la incomodidad que genera correr con móvil. No obstante, de cualquiera de estas dos formas se registran los datos que vas obteniendo de tus entrenos para saber si vas progresando en tu rendimiento, igual que hacíamos con los entrenamientos de fuerza. Lo que no se mide no se puede mejorar, eso está claro. Si corres en cinta, no utilizas reloj GPS, ni aplicación móvil y simplemente sales a correr por correr, estarás reduciendo mucho tus posibilidades de aprobar. Y por último, y haciendo un resumen de todo lo que acabo de comentar, dependiendo del nivel físico que tengas en un inicio, el tiempo que puedas o estés dispuesto a invertir en entrenar, el compromiso que adquieras con el entrenamiento, la importancia que le des a entrenar en buenas condiciones y cómo afrontes el día de las pruebas oficiales, tendrás más o menos posibilidades de aprobar. Es relativamente sencillo. Si te comprometes a aprobar, aprobarás. El que va bien preparado no depende de suerte en las pruebas físicas oficiales. Ya sabe, antes de ir, que las va a pasar. A no ser que pase algo raro con las mediciones de las pruebas, situación que de vez en cuando pasa. Nada más. Espero que este vídeo te ayude a empezar a entrenar con buen pie y con la mente y las ganas totalmente puestas en aprobar. Un saludo y cualquier cosa que necesites, aquí estamos. ¡Hasta pronto!